De repente acá en Puno, por ejemplo, hay un sector importante que pide asamblea constituyente, que pide la restitución de Pedro Castillo, que pide cierre de congreso y muchas cosas. Yo como gobernador tengo que reducir eso para algo que sea factible. ¿Cuál es factible en este momento? ¿Qué sería? La renuncia de Ina Boluarte. Pero quiero terminarlo antes, lo que me preguntaron. ¿Quién lleva a la calle a la gente? Lo que usted dijo, el terruqueo. El decir Evo Morales es el que ahí hace las movilizaciones. Evo Morales sí tiene simpatía a Campuno, por cosas positivas que ha hecho en su país. Y no hay que ser de izquierda para decir eso, ni izquierda radical para decir eso. Pero particularmente yo no comparto eso. Y aquí en mi gestión no entra Evo Morales. Pero molesta pues eso. Narcotráfico financia las movilizaciones. Viene dinero ilícito. Eso saca a las calles a la gente. Eso no quiere entender esta gestión o este gobierno y esta posición de la derecha extrema. Cuando más terruquean, la gente sale más. No estamos tratando con un grupo de delincuentes. Estamos tratando con gente que tiene un ideal. Equivocado o no, tiene un ideal. Y ese ideal no se combate con balas ni con cárceles. Porque si hay muertos, esos muertos se vuelven mártires. Y esos mártires van a ser el motivo de lucha cada vez que haya algún problema. No estamos entendiendo el contexto. Pensamos que aquí hay que decir, pues, no, la democracia se respeta. Y eso me genera a mí perjuicios. Por eso lo expreso así. Acá hay dos extremos que le han hecho mucho daño al Perú y cada uno tiene un interés y no quiere ceder en este momento. Y se ha polarizado el país. Y como decía la anterior entrevistada, ¿no? En este momento, ni siquiera aquí en Puno, ni siquiera aquí en Puno, ya no, de repente, el tema de Asamblea Constituyente, el tema de la restitución de Pedro Castillo ha quedado en segundo plano. En este momento, el pedido principal, y creo que en muchas regiones, es que Dina Boluarte renonce. Prácticamente se ha convertido en un tema personal, ¿no? Y nuevas elecciones. Y nuevas elecciones. Bueno, eso ya es, pues, obvio, por la aplicación del artículo 115 de la Constitución. Si el señor Otaro le dice tanto querer a la policía, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas, honor y gloria, deje, pues, deje de enfrentar pueblo con pueblo. Te queremos hacer claros. Eso es lo que estamos viviendo, gobernador, pueblo con pueblo, y es dolorosísimo, gobernador. Bueno, Gracias. 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 Gracias.